Buah, esto es puro aeróbico, eh, miren O sea, las vacas me miran, me viendo, me está el loco filmando Pero miren dónde estamos Esto no sé si es la famosa cueva del indio, acá, pero me ven como una cueva Allá aparentemente hay otra, y hasta acá llegamos, eh Ahora vamos a ir con Vivi, vamos a seguir recorriendo el lecho del río, el cauce del río Que es más bonito que estar trepando tanto tiempo Guau, acá te enganchás con las ramas, hay que agacharse Allá está Vivi, ¡ala Vivi! Guau, miren el techo que tenemos Hay que tener cuidado, agarrarse de algo, bajar, porque a veces las piedras engañan y patinan ¿Escucharon? El hombre lobo Para los que no creen El hombre lobo llama Vienen queriendo cuarzo Vamos a ir seguiendo el río por allá Está la quebrada aquella y ya Volvemos, eh Ya hicimos más de dos horas y media De trekking Vamos a ir por lo sencillo No apartarnos del camino Al no haber internet ¿Escuchan? Al no haber internet Es difícil ubicarse también Por eso nos mantenemos Acostados a la margen del río siempre Bueno, estoy mirando para dónde bajar